Con una ceremonia eclesiástica, maestros, alumnos y la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso del ingeniero César Nava Miranda. Durante la ceremonia, el rector Raúl Martínez Rubio dijo que los compromisos del fundador de la universidad siguen vigentes, sobre todo el de luchar por la vanguardia educativa y la educación de calidad, informó Elena Cintora. Con 10 ejes estratégicos que se derivan en 57 programas y 244 acciones, fue presentado el Plan Municipal de Desarrollo Morelia 2012-2015 en el marco del 472 aniversario de la capital michoacana. Ulfrido Lázaro Medina, alcalde de Morelia, indicó que con la participación de autoridades y ciudadanos se cristalizarán los proyectos contenidos este plan trienal. Y que construyamos en la misión que tenemos en el Plan Municipal de Desarrollo, ese municipio que tanto queremos, lo queremos por su raíz, lo queremos por su presente y que lo construyamos para que el futuro, ese futuro que para todos adelamos, también sea el mejor para todos nuestros niños y nuestros jóvenes. En el centro de convenciones, donde se dieron cita a autoridades de los tres niveles y representantes de los diversos sectores, el director del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal explicó el contenido del plan. Documento que precisa el rumbo del desarrollo político, económico, social, ambiental, cultural para el beneficio de los habitantes de nuestro municipio. Romo de Vivar indicó que en el Plan de Desarrollo se plasmaron las propuestas de los ciudadanos con el fin de solucionar sus necesidades. El Plan Municipal de Desarrollo da respuesta a las necesidades de la población. Su cumplimiento es guía y obligación institucional, función sustantiva y estratégica que como la instancia más cercana a la población deben tener prioridad sobre los otros órdenes del gobierno. En el Plan de Desarrollo Municipal se contemplan proyectos para impulsar la economía, el turismo, la cultura física, el equilibrio ambiental, la cultura vial, el desarrollo urbano, la convivencia y la funcionalidad de Morelia. Con información de Dulce Arriaga Informa, Guasar TV